bien muy bien estimados alumnos ustedes muy buenos días el día de hoy ya miércoles 7 de julio vamos a continuar con las clases virtuales del curso de matemática con un tema que es muy importante el tema del día de hoy miércoles 7 de julio es múltiplo de un número para eso vamos a dar un pequeño concepto acerca de lo que es el múltiplo de un número se dice que los múltiplos de un número son los números naturales que resultan de multiplicar ese número por otros números naturales decimos que un número entero es múltiplo de otro si le contiene un número entero de veces por ejemplo todo número natural es múltiplo de sí mismo y de uno otro de los ejemplos es que el cero el cero es múltiplo de todos los números por ejemplo acá tengo un ejemplo 5 por 0 lógicamente es 0 5 por 15 por 2 10 5 por 3 15 y 5 por 4 20 ahora con respecto a este papelote a este ejemplo del libro de actividades de la página 147 nos pide el múltiplo de 6 ya el múltiplo de 6 cuáles son los múltiplos de 6 cuál de estos números son 42 42 porque si digo 42 entre 6 es a 7 por lo tanto es múltiplo de 6 el 7 no es múltiplo 6 no es múltiplo entonces no lo vamos a tachar esto es con respecto a la página 147 de libros de actividades ahora el 54 si es múltiplo porque porque 54 entre 6 es a 8 entonces por lo tanto voy a tachar 66 es múltiplo de 6 si es múltiplo de 6 porque porque 66 entre 11 entre 6 es 11 entonces por lo tanto voy a tachar 48 48 es múltiplo de 6 si es múltiplo de 6 por lo tanto también voy a ponerle su tachar y 60 entre 6 también es múltiplo porque porque 60 entre 6 da como resultado 10 por lo tanto voy a tachar en este caso el múltiplo de 5 múltiplo de 5 si yo digo 40 entre 5 entonces es a 8 entonces por lo tanto voy a tachar 25 entre 5 es a 5 porque 5 por 5 es 25 8 si no es múltiplo de 5 porque porque no se puede dividir entonces por lo tanto no le toco 7 tampoco es múltiplo de 5 porque tampoco se puede dividir tampoco ya el 35 es múltiplo de 5 si porque porque 35 entre 5 es a 7 ya entonces por lo tanto voy a tachar 30 entre 5 entonces por lo tanto lo voy a tachar ahora con respecto a las siguientes preguntas a la pregunta número 2 relacionar los múltiplos correspondientes a b c d e ahora múltiplo de 4 sabemos que es 44 porque porque 44 entre 4 es a 11 múltiplo de 8 el número 88 porque 88 entre 8 es a 11 entonces ya con la ayuda de su papá ustedes ya van trabajando en cuáles son los múltiplos y cómo van a relacionar ustedes en la tercera pregunta nos dice completa 11 por 9 lógicamente que 11 por 9 es 99 99 es múltiplo de 11 y 99 también es múltiplo de 9 y así el siguiente ejercicio ahora el número 4 es vas a escribir si es verdadero o si es falso 36 es múltiplo de 6 si es múltiplo de 6 entonces por lo tanto es verdadero 49 es múltiplo de 7 si es múltiplo de 10 es verdadero porque porque 49 entre 7 7 7 7 por 7 es 49 y la gente pregunta uno de los múltiplos de 4 que figura se formó ustedes van a buscar los cuales son los múltiplos de 4 ya cuáles son los múltiplos de 4 y ahí les va a seguir va a salir una figura geométrica 7 escribe dos factores por ejemplo 20 14 y 90 en el 20 ustedes van a poner 2 por 10 o sea quiere decir el resultado ok y ya con la ayuda de sus papás ustedes van a poder resolver ya la página 148 bien eso ha sido todo por hoy espero que hayan podido entender algo muchas gracias que tengan un buen día